También se encuentra otra persona que acaba de sacar su carnet para que nos comente cómo ha sido todo este proceso, cómo lo califica usted y cómo responde el pueblo al llamado del presidente de la República. Eficiente, yo lo veo eficiente y cabal, porque es rápido, es rápido, lo que hay que tener un poquito de paciencia para mantener un poquito el tiempo, pero ha sido eficiente y cabal porque yo lo saqué rápido. Yo lo saqué y me dieron el carnet en menos de cinco minutos. Entonces yo lo veo rápido y eficiente. Hay que tener un poquito de paciencia porque por ahora lo están haciendo nada más en la Plaza Caracas, pero ya cuando lo alarguen hasta marzo, que empieza el señor presidente de Ibao Anoche que lo iban a alargar hasta marzo, pues hay que tener más paciencia y va a ser más rápido todavía. Yo lo veo bien. Es importante destacar que este proceso no solo es en Plaza Caracas, sino en todas las plazas Bolívar del país. A nivel nacional. El presidente de la República dijo que el año 2017 era de contraofensiva. ¿Cómo responde el pueblo de Venezuela a este llamado del presidente Nicolás Maduro? Yo lo veo bien. Bien y con esperanza y positivo. Bien, con esperanza y positivo porque va a ser. Esto va a ser un año mejor. Mejor que el año 16. Que el 2016. Esto va a ser mejor porque eso se ve venir y yo creo... Yo creo en el presidente. Creo en el presidente y creo en este gobierno. La importancia de la organización popular para que estos beneficios sean llevados a sus comunidades, como los CLAP, la Misión Nevado, la Misión Barrio Adentro, todo el compendio de misiones que comprende el gobierno venezolano. Mira, lo de los CLAP, a mí me llegó la caja. Me llegó la caja. Me llegó la caja. Lo de Misión Nevado, en la Plaza Candelaria, donde yo vivo en la Candelaria, lo veo todos los domingos. Todos los domingos veo la Misión Nevado. Me llegó la caja de los CLAP. Hasta el momento, yo no tengo quejas ninguna. No tengo quejas ninguna. Yo lo veo bien. Lo veo bien, bien. Con particularidades que haya en algunas pequeñas eficiencias. Bueno, eso se corrigen. Se corrigen y se lleva a la normalidad. ¿Me repite su nombre y su apellido? Marco Tulio Gil. Marco Tulio. Vamos a conversar con uno de los jefes de las unidades que están acá para que nos comente cuántos puntos están dispuestos, cuántas máquinas. Vemos que hay una gran cantidad que están atendiendo. Tenemos a uno de los jóvenes presentes acá también que está realizando el proceso para que nos comente cómo ve y cómo ha sido la atención en estos puntos en Plaza Caracas. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la atención ha sido excelente. Vemos que la población de Caracas está activa en esta fiesta patriótica donde principalmente la juventud se abocó a las calles de la Plaza Caracas. Y bueno, aquí estamos en una fiesta patriótica. Invitamos a nuestros compatriotas, camaradas, de que se acerquen aquí a la plaza a que vean esta fiesta maravillosa. Y que bueno, aquí está la juventud del partido, la juventud de Chávez respaldando esta iniciativa del gobierno nacional y en una fiesta democrática podemos ver si la cámara puede hacer un paneo como todavía tenemos las personas allí con alegría, con armonía haciendo esto de una fiesta de patriotas, de los ciudadanos y ciudadanas que estamos dispuestos a luchar por esta tierra porque somos los patriotas de Chávez, los patriotas del presidente Nicolás Maduro y vamos a seguir venciendo. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir los ciudadanos que se acerquen a los puntos para sacar su carnet de la patria? Bueno, principalmente deben tener su cédula de identidad laminada luego van a pasar a realizar su cole, esperar su turno para que los muchachos, la juventud que está carnetizando a los patriotas le realice una serie de preguntas, el cual ellos lo van a sistematizar luego sale impreso el carnet y se lo entregarán inmediatamente a los ciudadanos y ciudadanas. Bien, ya escuchábamos parte del Poder Popular explicando todo este proceso quienes se han abocado a este llamado del presidente de la república para realizar el proceso de carnetización de la patria. En estos momentos vamos a conversar con uno de los carnetizadores que se encuentran instalados acá en Plaza Caracas. Ya el Poder Popular nos explicaba todo su proceso que cumplían afuera una vez que llegan hasta acá, hasta las mesas, hasta los puntos de atención ¿Cuáles son los pasos que cumplen acá ustedes como carnetizadores? Bueno, buenas tardes. Nosotros, la función de nosotros acá es caracterizar todos los ámbitos sociales, políticos y educativos que tienen cada una de las personas La idea es caracterizar a cada ciudadano, a cada patriota, en cuáles son las organizaciones que están ubicados, en qué lugares están ubicados. Es ese llamado que nos hizo el presidente a saber dónde está cada patriota, cada venezolano, en cada uno de los espacios de nuestro país. Usted como carnetizador, ¿cuál es el requisito que piden para hacer el proceso del carnet de la patria? El requisito para todo ciudadano es la cédula de identidad laminada, mediante allí y gracias al proceso de articulación que hubo con el SAIME, ahí tenemos los datos primordiales que son los nombres y apellidos, mediante allí, en la entrevista a las personas nos van dándolo y llenando todos los datos que van correspondiendo en el sistema. Bien, muchísimas gracias. Este es el proceso que se realiza desde la Plaza Caracas en el Distrito Capital. Ya lo veíamos, lo denominaban el mismo Poder Popular como una fiesta patriótica en este proceso de carnetización de la patria. Recuerden, los requisitos, la cédula laminada, ser mayor de 15 años y venir a los puntos que están dispuestos en todas las plazas Bolívar del país para cumplir con este proceso de la patria.